... Es David Carretero, nuevo jefe de la Policía Local de Palencia, agente desde 2006. En la capital, Valentina, desde 2009 conoce desde dentro la situación del cuerpo municipal. Ingeniero de telecomunicaciones y graduado en criminología, afronta el cargo con ilusión y con ganas de hacer cambios para mejorar el servicio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a mes y medio, más o menos, para el sorteo más esperado del año. El de la Lotería de Navidad nos dicen desde las administraciones que las ventas están muy animadas. El pasado año, con algo más de 142 euros de media por persona, unos 7 décimos, conseguimos la medalla de plata de la comunidad a nivel de gasto, solo por debajo de Soria. Para este año, al margen de las peculiaridades de siempre con respecto a la elección de los números, muchas personas tienen en cuenta los números relacionados con la catástrofe de Valencia. Vox Palencia ha renovado su comité ejecutivo provincial. Matías Enrecio será quien ocupe la presidencia y estará acompañado como vicepresidente por Luis Carlón. Natalia García es en la secretaria general, destaca la ausencia en el comité de los dos concejales en el Ayuntamiento de la capital palentina. Es el premio al fotógrafo cercano, aquel que busca expresar concretamente lo que ocurre o lo que siente el retratado. Benito Román ha recogido hoy el Premio Nacional de Fotografía Pidaz Isla, un fotoperiodista que se siente muy identificado con el trabajo de la fotógrafa de la montaña palentina. Son 15 años los que lleva ya la diputación entregando este premio para mantener vivo su recuerdo. Y en el capítulo deportivo, lógicamente es viernes y tenemos que hablar del fin de semana que se avecina para empezar con el partido que tendrá lugar en la noche de hoy en Cartagena. Hablamos de baloncesto, pero empezaremos con fútbol, deporte y solitaridad. El Palencia donará la taquilla del partido ante el Burgos para los danificados por la dana. Eso, aparte de recoger alimentos y productos de primera necesidad. Hoy tentamos a la suerte y comenzamos hablando de Lotería de Navidad, un sorteo que en los últimos años ha dejado bastante de lado a nuestra provincia. No hay datos aún de la previsión para este año, para este 2024, pero el pasado y para el sorteo de Lotería de Navidad, los palentinos nos gastamos de media unos 142 euros con 15 céntimos. Son algo más para que se hagan a la idea de 7 décimos por persona. Hablamos de una cifra récord que superó un 6,6% el dato de 2022. Pese a que parezca una cifra muy elevada en Castilla y León, hay otra provincia que nos supera por mucho. En Soria llegan a los 276 euros por persona. En 2023, la suerte quiso que en este bar, en la vetrería de Becerril de Campo, se vendiera el único décimo en Palencia, agraciado con alguno de los premios importantes de ese sorteo. El de Lotería de Navidad era el de 88.008 y correspondía al Gordo, un único décimo que compró por máquina una de las trabajadoras del bar 10 minutos antes de que se cerrase la venta de décimos por parte de Loterías del Estado. Es verdad que en los últimos sorteos, como decíamos, la suerte ha pasado prácticamente de largo por estas tierras y en que en los años muy recientes hemos sido de las pocas provincias donde no se ha vendido ni un décimo premiado. Desde las administraciones de Lotería confían en que cambian las tornas, las ventas se han animado antes de lo previsto y la tragedia de Valencia está muy presente en las peticiones de muchos. De entre los cientos de números que se almacenan en los estantes de esta administración, ponemos el foco en este, el 12.203. Nos ha coincidido que una de las empresas que nos coge la lotería en Navidad, por desgracia, les ha destrozado su negocio. Se trata de Vendival, en Picaña. Te da mucha pena y, bueno, les hemos mandado un poquito de suerte. Queremos que se la vayamos a dar. La tragedia de Valencia y el deseo de que la suerte compense el desastre y la desgracia está muy presente este año en las ventas de la Lotería de Navidad. Lo que está viniendo es gente preguntando si tenemos Lotería de Valencia. Claro, en nuestro caso lo que tenemos es todo nuestro, suelen ser abonados, hay números especiales, pero no sabemos si alguno también lo comparten en administraciones de Valencia. Al margen de estas anécdotas, lo de siempre. Muchos impares y terminaciones curiosas para un presupuesto que varía... No sé, que gaste 100 euros o hay una cosa. Navidad pues iba a 200 euros. Pero que muchas veces es una inversión. Ya me ha tocado una vez el gordo y me tocaron 100.000 euros. Dicen los loteros en Valencia que somos jugones y que pesa tanto el deseo de ganar como el de compartir. Este es para compartir con mis hermanas. Yo no me gusta así de lotería y eso, pero bueno, que para Navidad somos cuatro y cada una cogemos uno para compartir entre todas. Aún queda un mes y medio para el esperado 22 de diciembre, pero las ventas cada año se animan antes. UGT y Comisiones Obreras han convocado esta mañana un paro de 10 minutos en todos los centros de trabajo para apoyar a las víctimas de la dana en Valencia. También se han concentrado en las puertas del Ayuntamiento. Cuéntanos, Cristina Pastor. UGT y Comisiones Obreras se han concentrado hoy en la Plaza Mayor de Valencia en solidaridad con las víctimas y afectados de la dana. Señalan que es el momento de la unidad, pero también piden la responsabilidad de las administraciones para que hagan todo lo posible para lograr la reconstrucción. Añaden que después llegará el momento de pedir responsabilidades políticas por las decisiones que se han tomado y por aquellas que no se han tomado. Una concentración a la que también se ha sumado la patronal palentina. Es un día para sumar, un día de unidad, un día de reconocimiento y de agradecimiento también a los empleados públicos y a todas las personas que vienen trabajando en las zonas afectadas. Y es un día también para exigir a las administraciones que pongan todos los recursos disponibles para paliar las necesidades. Entendemos que es el momento de exigir una coordinación a las administraciones para que evidentemente todas las zonas afectadas se reconstruyan lo más pronto posible. También creemos que hay que exigir responsabilidades por las decisiones adoptadas y también por las no adoptadas. A través de la fundación de COE hemos solicitado a nuestros asociados su generosidad con la ciudadanía afectada y por supuesto también con los empresarios. Tras 38 años y medio, como policía la pasada semana se jubilaba a los 61 Isidro Fernández. Epita, que era el jefe de la policía local, dejaba atrás un cuerpo al que ha estado vinculado. Desde que entró en la academia de 1986 juró el cargo el 1 de marzo del 87. Hizo sustituciones de jefatura desde 2016 y desde hace casi dos años y medio ejercía como máximo responsable en la policía de la ciudad. Pues bien, ya hay nuevo responsable del frente de la policía local, es David Carretero, un agente que conoce desde hace años la realidad de las calles y del servicio municipal. Acoge esta jefatura con orgullo y promete hacer cambios dentro y fuera de la comisaría. Como un día más de los últimos 15 años, David recorre las instalaciones de la policía local de Palencia, solo que esta vez lo hace como responsable máximo. Accedí a la policía en oposición libre en Valladolid en el año 2006 e ingresé en el cuerpo de la policía local de Palencia en el año 2009. Estuve en el turno de noche durante seis años. Y de ahí una intensa carrera de ascenso hasta ganas y apulsó la jefatura. Yo soy ingeniero en telecomunicación por la Universidad de Valladolid. En los últimos años me he sacado también un grado en Criminología por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. La preparación ha sido intensa, muchos años de muchas oposiciones, porque cada ascenso en la policía local equivale a un año o año y medio de estudio previo para poder alcanzar tu objetivo. Pero bueno, satisfecho y con ganas de comenzar esta nueva tarea. Los años de experiencia en el cuerpo y trabajando en la calle día y noche le dan una visión completa de las necesidades internamente. En breve empezaremos a trabajar para implantar esa reestructuración y ese cambio en determinadas medidas organizativas de la plantilla. Pero también de cara al ciudadano. Mi compromiso fundamental es el de crear esa policía cercana, empática, que sepa escuchar y que atienda todas las necesidades de cada vecino de nuestra ciudad. Quiere agentes formados a los que promete también ayudar a conciliar ese trabajo intenso y vocacional con su vida personal. Mis intervenciones más complicadas siempre se han producido durante los años del turno de noche. Es un horario complicado, no solo a nivel de intervenciones, sino a nivel de conciliación. Me gustaría trabajar un poco en ese sentido para facilitarles a los funcionarios policiales esta compatibilización de tanto de su trabajo con su vida personal y familiar. 45 años de los que 18 los ha entregado al servicio a los demás. David Carretero comienza una nueva andadura al servicio de todo Palencia. Y vos, Palencia ha renovado su Comité Ejecutivo Provincial. El nuevo equipo está presidido por Matías Recio. Entre sus prioridades destaca su apuesta por el medio rural, así como dice seguir apostando con el sector de la automoción como sostén económico de Palencia. Matías Recio es el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox. Le acompañarán la vicepresidencia Luis Carlón y Natalia García en la secretaría. El nuevo comité se marca como objetivos principales la defensa del sector primario y el de la automoción. Es prestar especial atención al mundo rural y al campo, el campo palentino, nuestros agricultores y nuestros ganaderos que representan un sector económico muy importante dentro de la provincia de Palencia y por supuesto dentro de Castilla y León. Entre los vocales se encuentran Ramón Ortega de Aguilar de Campo o David Sierra de Saldaña. Quien no formará parte del nuevo comité son los actuales representantes del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital. Sonia Lalanda ha anunciado públicamente que se va a retirar de la política activa. Esto es un proyecto a largo plazo y desde Vox, evidentemente es nuestra portavoz en el grupo municipal y por supuesto respetamos su voluntad de retirarse de la política en la siguiente legislatura. Lo único que tenemos que decir es que le agradecemos todos los servicios prestados en favor de los palentinos desde la corporación municipal. El comité ejecutivo de Vox destaca que comienza esta nueva etapa con la voluntad de afrontar los retos a nivel provincial, poniendo el foco también en asuntos de trascendencia nacional. El país, el mundo, muy interesante o medios internacionales como Newsweek han llevado la firma de Benito Román en sus publicaciones. Hoy este prestigioso fotoperiodista une a su extensa trayectoria al premio Piedad Isla. Son 15 años de un galardón que concede la Diputación de Palencia en recuerdo de la fotógrafa de la montaña palentina quien supo captar la esencia de la gente de la segunda mitad del siglo XX como nadie. Algo en lo que coincide con el actual galardón. Y siempre y siempre ha sido, digamos, intentar contar historias como lo hacía Piedad Isla y bueno, pues con la persona que voy a fotografiar que haya algo más, que se sienta cómoda y que se olvide un poco de la cámara que es cuando a partir de ahí se consiguen buenas fotos. En general es una fotografía documental y lo que hace de alguna manera es hacer la foto cerca sentir un poco como la gente, sus miradas, sus sentimientos intentar captarlo lo más cerca posible. Cambiamos de asunto para contarles que una investigación pionera realizada en nuestra comunidad deja un curioso resultado vinculado a la gripe. Si sufre este virus, si le duele la cabeza que sepa que es muy buena señal. En este laboratorio del Hospital Clínico de Valladolid han analizado 8.000 casos de gripe. Dos tercios de estos pacientes tenían a la vez dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma que se asocia a la respuesta del sistema inmunitario. Es como un daño colateral que indica que tu sistema inmunitario está combatiendo la infección. Y esa es una de las principales conclusiones de este estudio. La presencia del dolor de cabeza en el proceso gripal reduce en un 54% el riesgo de ser hospitalizado por esta infección. Esas personas tienen una menor probabilidad de necesitar ser derivadas al hospital y en el caso de los niños, por ejemplo, pues es menos frecuente que tengan que faltar a la escuela. Por eso resulta vital distinguirlo de otro tipo de dolores de cabeza para detectar la gripe antes de que se propague por el organismo. Y ese es el próximo objetivo de este equipo de neurólogos. Identificar qué tipo de respuesta inmunitaria está sucediendo para favorecer esa respuesta inmunitaria a las personas que tengan la infección y hacer que la infección les dure menos y sea una infección con menor probabilidad de complicarse. Un síntoma muy molesto, pero que a la vez nos avisa que el sistema inmunitario está combatiendo al virus de la gripe. Y antes de los deportes tenemos que lamentar en la tarde de ayer el fallecimiento de Luis González, alma de la Asociación Filatélica de Palencia, presidente de la misma durante años. Su funeral se va a celebrar mañana a las 11 en la Iglesia de San Lázaro de la capital palentina para ser enterrado posteriormente en Herrera de Pisuerga. Desde aquí, desde la 8 de Palencia, nuestro más sentido pésame a familiares y amigos echaremos de menos las visitas de Luis como amigo a esta casa. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comienzas hablándonos de fútbol, de lo que espera esta jornada y también de un movimiento solidario también de nuestro fútbol. Del Palencia, que dona la taquilla. Evidentemente no va a ser un supertaquillón, pero el detalle es bonito, al igual que la recogida de alimentos no perecederos y de productos de primera necesidad. Hablamos del Palencia en su partido ante el Burgos B. El Palencia se apunta a la solidaridad del pueblo español con las víctimas de la dana y donará la taquilla de este domingo a las 5 de la tarde en la balastera ante el filial del Burgos. No será su único acto solidario dado que recogerá alimentos no perecederos y productos de primera necesidad y abrirá una fila cero. Deportivamente, los morados quieren aprovechar su buen momento ante el joven equipo burgalés. Media hora antes jugará el Becerril en el Mariano Aro ante el recién ascendido Mojados, que dirige el hermano de Chuchín Macón y que ya ha dado más de un susto a los equipos más poderosos. Los de Olea buscan romper la mala racha de dos derrotas consecutivas. El único viajero sea el Palencia Cristo Atlético que jugará a las 12 de la mañana en Tordesillas, uno de los rivales más fuertes de la categoría y ex-equipo del propio Macón. En regional, el Astudillo busca su primera victoria casera a las 4 de la tarde de mañana en La Joya ante la Cebrereña. El Villamuriel recibe a la misma hora el recién ascendido Langa y el Unión Popular Palencia viaja al siempre complicado campo del Villarcayo. Y antes de todo ello, en la noche de hoy juega el superagropal Palencia Baloncesto. Lo hace en Cartagena. Séptima jornada en la primera de la Federación y rival novato, pero de cierta entidad como ha demostrado en este arranque liguero el Cartagena. No en vano, el cuadro murciano no ha perdido en ninguno de los tres partidos jugados hasta el momento en su Palacio de los Deportes, donde ha sido capaz incluso de derrotar a todo un recién descendido del ACB como el Obradoiro. Luis Guill alerta sobre las dificultades que entraña este encuentro ante un rival crecivo. Luis castiga mucho el error o el descanso o cualquier acción que tú no estés al 100%. Y yo creo que eso es un poco la base de que además es un equipo que nunca se va del partido. Siempre va y vuelve en situaciones que está fuera del partido. Creo que defensivamente además es un equipo con varias propuestas defensivas muy buenas, tanto a nivel individual como a nivel más agresivo o menos agresivo. Hace varias propuestas defensivas. Y a nivel ofensivo es un equipo que además tiene jugadores que pueden jugar en varias posiciones, polivalentes y jugadores que son capaces incluso en los interiores de tirar de tres. A lo mejor no es un equipo que tenga muchísimos grandes tiradores, pero tiene muchísimos jugadores que pueden tirar de tres, lo cual lo hace muy difícil a la hora de defender. Para este partido y las tres próximas semanas será baja Manu Rodríguez por una rotura de fibras. Dimitrov ya ha entrenado con el grupo y ha viajado. Pero no será hasta antes del comienzo del partido cuando haga la prueba para comprobar su estado y los minutos de los que puede disponer. Y acabamos con el habitual capítulo polideportivo. De porcil Guardo vuelve a jugar en casa, en este caso para medirse al Estella de Pontevedra, a las seis de la tarde de mañana en la Bombonevera. Partido especial, dado que será el primer encuentro en su regreso de Torlana al cuadro norteño. Eric Te también será de la partida tras su doble encuentro amistoso defendiendo los colores de su país Andorra ante Moldavia. Nada más acabar este encuentro, jugará en el mismo escenario el Fuentes Carrionas de la división de honor plata femenino recibiendo al Gran Canaria. Al País Vasco se traslada el Palencia 2026 para medirse al Galdacano buscando su primera victoria de la temporada lejos de casa. De los casi 1,2 millones de euros que la Junta de Castilla y León otorga a 115 clubes de la comunidad en su programa cantera, casi 80.000 han ido a parar a palentinos, lo que supone un 6,6%. El más agraciado por eso de ser sociedad anónima deportiva y tener otro tratamiento fiscal ha sido el Valencia Club de Fútbol con 11.923 euros, mientras que el Valencia Cristo Atlético recibe 5.362 euros y el Becerril 3.629. En baloncesto, el Maristas de Primera FED recibe 10.273 euros, menos de la mitad del Burgos y del Tizona, que son sociedad anónima deportiva. El Blanca de Castilla 5.565, el Venta de Baños 5.466, el Club Baloncesto Valencia 7.847, Villamuriel 3.620, el Dana 2.137. Estos son los afortunados equipos de baloncesto. En Balomano, Fuentes de Carrionas y Valencia Femenino reciben la misma cantidad, 5.830 euros, el Balopal 3.620, Deporzil cobrará 5.321 y el Esquaz Palencia 3.783 euros. Vea qué bonito, con escudo y todo. Por cierto, algún día habrá que abrir el melón de la música que suena en los vestuarios de los equipos. Bueno, lo de música... El melón lo preguntan en la rueda de prensa. Ya lo pregunto a más de una vez. Por ser generoso, lo de música. Bueno, queda claro que no te gusta. Buena tarde y ánimo con el fin de semana de trabajo. Donde está la de Roberto Carlos después de una victoria para relajarse. Vamos con la... Me da a mí que no cuadra. De cara a mañana, seguro que lo han notado ya, bajan las temperaturas y mañana llegan las lluvias. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana sábado en la provincia de Palencia nos presenta cielos nubosos sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas, más probables sobre todo en la zona norte, tendiendo a poco nuboso los cielos ya por la tarde. En la montaña palentina, las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 6 grados en el caso de las mínimas, pudiendo bajar hasta los dos en localidades como Aguilar de Campó, mientras que en el caso de las máximas difícilmente se podrán superar los 15. Se esperan además brumas y nieblas dispersas, sobre todo en la primera mitad del día, también más al sur, en las comarcas de La Vega, La Valdavia, El Boedo o La Ojeda, donde las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 16 grados, valores muy similares a los que se prevén en la comarca de Tierra de Campos, donde no obstante, en el caso de las máximas, el mercurio podría alcanzar hasta 17 grados en algunos municipios, como de hecho ocurrirá en la Laguna de la Nava y sus entornos. Soplarán vientos del oeste al noroeste, en todo caso de carácter flojo a lo largo de toda la provincia, también al sur, en municipios como Ampudia o ya en la comarca del Cerrato, dueñas o venta de baños, con temperaturas oscilando entre los 6 y los 17 grados centígrados. Temperaturas muy similares a las que se esperan en la capital, donde las mínimas, no obstante, bajarán hasta los 5 grados y las máximas no pasarán de los 16, con cielos nubosos a lo largo de toda la jornada. Una tendencia que se mantiene a medida que avanzan los días con valores mínimos algo inferiores y máximas muy similares a las de la jornada de mañana. La Villa Romana a la Olmeda es más que un yacimiento arqueológico, es también foco de cultura. El jueves día 8 de noviembre, el Salón de Actos del Centro Cultural Provincial acoge la fiesta mitológica salvaje con el comunicador y locutor Emilio del Río. La asistencia es gratuita con invitación. Ven a recogerlas a partir del día 5 en el Centro Cultural. En el vestíbulo del Palacio Provincial nos hablan del impacto de los microplásticos y la microbasura en nuestro entorno. El plástico presente en todos los ámbitos de nuestra vida tiene algunos beneficios, pero la cultura del usar y tirar ya está dañando nuestros ríos, nuestros mares y también nuestra salud. Infórmate visitando esta muestra. Sofía Moro, quien fue Premio Piedad Isla 2023, expone sus fotografías en el Centro Cultural Provincial. Especializada en el retrato y el reportaje social, acerca hasta Valencia algunos de sus trabajos. Tiene más de 100 trabajos publicados en el país semanal. Su pasión también es la lucha por el respeto de los derechos humanos. Se podrá visitar hasta el 24 de noviembre. Sofía Moro en el Centro Cultural. Nos vamos, pero en breve pueden ver este informativo de nuevo a través de la aplicación que encontrarán en todos los dispositivos móviles de CIL TV Play. La información en directo vuelve a las 9 de la noche con toda la actualidad local y provincial de Valencia. Ya lo les dejamos, ya saben, con la información de Castilla y León Televisión. Que tengan muy buena tarde y mejor fin de semana. ¡Gracias!